¿Qué es el proceso de obtención de una autorización de residencia en régimen comunitario? El proceso de obtención de una tarjeta comunitaria comienza naturalmente por la llegada a España del ciudadano extranjero, del familiar del ciudadano comunitario. En algunos casos el ciudadano comunitario y su familiar ya se encontrarán en España, pero vamos a comenzar este vídeo con el supuesto en el que el ciudadano, el familiar del ciudadano comunitario no se encuentre en España, sino que esté en su país de origen. El típico caso, por ejemplo, de español o ciudadano de la Unión Europea que está casado con un ciudadano extranjero y que o bien el ciudadano español ya se encuentre en España o que ambos vienen a España a fijar su domicilio aquí y a solicitar esta tarjeta comunitaria. En estos casos será necesario, en algunos casos, no en todos, solicitar el correspondiente visado de familiar de residente comunitario. ¿En qué casos habrá que pedir este visado? Bien, en todos aquellos, en todos los casos, salvo para aquellos ciudadanos que sean de una nacionalidad para la cual no se exige visado de estancia de corta duración en España. Por ejemplo, para que me entendáis, si a un ciudadano colombiano se le exige para llegar a España un visado de corta duración, Schengen, de esos que se piden en el consulado de España, en el caso de que ese ciudadano colombiano sea familiar de un comunitario y quiera llegar a nuestro país será necesario que pida un visado de régimen comunitario. Pero ese ciudadano, si en vez de ser colombiano es argentino, a los argentinos no se les exige un visado de corta duración para llegar a España y por lo tanto, tampoco será necesario la obtención de un visado de régimen comunitario para llegar a España al objeto de quedarse aquí a vivir. La diferencia es fundamental, puesto que en el caso de los ciudadanos a los cuales se les exige visado tendrán, para necesariamente entrar en España, hacer una solicitud de un visado en régimen comunitario, de familiar de comunitario, y en el caso de aquellos ciudadanos a los que no se les exige visado, directamente vendrán a España sin necesidad de este visado, pero eso sí, dotados de todos aquellos documentos, llevarán consigo todos los documentos que acreditan que el objeto de la entrada es el de venir aquí a reunirse o que acompañan a su familiar comunitario. ¡Gracias!